La actriz Lorna Cepeda reveló secreta receta de belleza. La recordada peliteñida de Yo soy Betty la Fea habló en el programa Día a Día y dijo que la cebolla roja ha sido su aliada contra la caída del cabello. Durante la conversación con el programa de Caracol Televisión, Catalina Gómez le pidió a la actriz que le contara el paso a paso de la mascarilla con la que ha hecho que su melena se vea cada vez más abundante y saludable. Por lo anterior Lorna recordó que la mezcla es maravillosa, que le ha servido demasiado y lo único que no se puede tener quien la aplica es novio porque queda un olorcito fuerte por la cebolla. Para la preparación Lorna Cepeda lo único que usa es una cebolla roja grande o dos pequeñas, la pica, la licúa y la cuela. Del jugo obtenido vierte una cucharada en el champú y lo usa de forma normal. El producto restante lo aplica sobre su cabello, lo deja por 20 minutos y luego lo lava. León Cepeda León Cepeda Gracias por ver el video.